todo lo que vale la pena hacer es un poco arriesgado ya sea mudarse a una nueva ciudad conseguir un nuevo trabajo o cualquier cosa que haga realmente resultó ser una cocina bien diseñada y fue un poco por accidente la razón por la que cambié eso es que realmente ocupaba mucho espacio en el costado de la cama que era básicamente inutilizable por eso tengo energía auxiliar aquí con este 0.02 40 sp ver cómo usted le da forma y moldea una propiedad a lo que usted desea que sea se ha convertido en uno de los objetivos de mi vida ahora hola a todos mi nombre es chris vivo fuera de la red en mi autobús escolar detrás de mí se plin 2 ven a hacer un recorrido entonces bienvenidos al interior de mi autobús como puede ver obviamente se trata de un autobús escolar con techo elevado eso es algo con lo que estoy muy contento de haber decidido porque este autobús realmente se siente como un apartamento sobre ruedas entonces cuando se trata de configuración este es el área de mi oficina principal aquí es donde paso mucho tiempo trabajar en la carretera es definitivamente una gran parte de este estilo de vida y tener todas estas ventanas grandes cada vez que estoy en un lugar apartado fuera de la red o en esta propiedad realmente es una buena combinación de estar en la naturaleza y al mismo tiempo vivir mi vida en un lugar pequeño además el imá que es realmente bueno porque en este lado del autobús tenemos un sofá jackknife trekro nos sirve como cama secundaria cuando tenemos invitados y además pasamos mucho tiempo aquí simplemente viendo películas pasando el rato cenando además arriba tengo almacenamiento superior de este lado tengo todo mi equipo fotográfico es fácil de ver lo puedo tomar y salir a tomar fotos y por este lado son más mis pasatiempos me encanta coleccionar cartas de pokémon me encanta jugar magic the gathering tengo todo eso almacenado ahí además de un par de libros y de este lado del autobús tengo un asiento para vehículos recreativos en realidad esto surgió de la última clase que tuve y sirve como asiento de pasajero y gira hacia este lado y como espacio de oficina secundario y lugar para comer y luego aquí al frente tengo una ventana de vidrio trasera del jeep cherokee 1996 que está en la transición del autobús deja entrar mucha luz estoy muy contento de haberlo hecho pero permite que entre mucho calor al igual que estas ventanas laterales estas son ventanas de un solo panel de un autobús que encontré en facebook marketplace entonces son los pros y los contras ya sabes si agregas muchas ventanas a tu autobús entrará mucho calor y aire frío dependiendo de la época del año pero estoy muy contento de haberlo seguido y por último quizás notes que en mi techo tengo muchos mapas antiguos entonces eso era algo que estaba tratando de descubrir qué hacer con el techo algo para agregar un poco de carácter un poco de color porque como pueden ver detrás de mí el autobús es bastante oscuro tiene mucho acero inoxidable y necesitaba algo de color para agregarle entonces mi amigo west me dio algunos mapas y también fui a muchas ventas de garaje y ventas de propiedades encontré todos los mapas y simplemente los modifique y los puse en el techo y es una de mis partes del autobús entonces bienvenidos a la cocina voy a empezar con la estufa porque todo el diseño de la cocina surgió de la estufa cuando estaba construyendo el autobús encontré esta estufa en facebook marketplace era una estufa de una caravana de los años 50 o 60 me gusta mucho su estética realmente no tenía idea de cómo iba a diseñar el autobús en términos de color encontré esto y como pueden ver a mi alrededor hay mucho acero inoxidable en este autobús y todo proviene de esta estufa no siempre funciona mejor ya sabes las estufas más nuevas que puedes comprar definitivamente superan a esta pero realmente me gusta cómo quedó y me alegro de haberla adquirido frente a los fogones hay un frigorífico 24vv cuando subí al autobús por primera vez era un frigorífico residencial muy grande quería salir de allí poder tener comida para dos o tres semanas pero la comida que iba al refrigerador eventualmente se echaba a perder porque era demasiado grande no pude superarlo a tiempo por eso optar por un frigorífico pequeño más pequeño más eficiente ha funcionado muy bien y también me ha permitido tener espacio de despensa a un lado los alimentos secos obviamente duran mucho más por lo que aquí tengo espacio de almacenamiento seco la despensa en la parte superior e inferior encima del frigorífico tengo todo el espacio para guardar mis herramientas solía guardar todas mis herramientas en el compartimento inferior pero al vivir en un lugar pequeño en la carretera siempre cosas que se rompen simplemente tener las herramientas accesibles desde arriba ha funcionado muy bien además guardo mi escalera extensible encima del frigorífico tengo una plataforma en el techo del autobús y accedo a ella por el interior del autobús no quería que la gente tuviera acceso a mi autobús con una escalera exterior entonces eso ha estado funcionando muy bien entonces alejándonos un poco más del refrigerador hay almacenamiento adicional en la despensa este era el almacén de despensa original todos los alimentos secos arriba y abajo aquí y luego los cajones de abajo están mis utensilios mis ollas de cocina y mis contenedores de almacenamiento entonces avanzando un poco tengo un área de preparación de alimentos rary espacio en el mostrador justo aquí aquí debajo hay en realidad un congelador de cinco pies cúbicos una vez más salir en el vehículo y poder almacenar un montón de comida el frigorífico no funcionó muy bien pero congelar alimentos funciona de maravilla y es realmente agradable tener toda esta área de preparación porque al diseñar la cocina cometía algunos errores en términos de dónde se iban a colocar las cosas entonces tener este bloque de carnicero adicional aquí ha sido una gran adición también tengo aquí mi filtro de agua ver aquí tenemos agua de pozo en este momento mientras vivimos fuera de la red con esto en esta propiedad pero cuando estamos de viaje nunca sabes qué tipo de agua vas a conseguir entonces filtro mucho mi agua a través de este ver que al retroceder un poco más hacia la cocina tengo un fregadero muy grande la razón por la que elegí un fregadero tan grande es que puedo guardar los platos y luego lavarlos todos a la vez simplemente ahorra agua y reutiliza el agua con jabón con los platos sucios esto definitivamente ocupó mucho más espacio como mencioné antes cometí algunos errores de diseño porque originalmente iba a colocar la estufa aquí y el fregadero aquí pero una vez que realmente vi cómo se desarrollaría eso se convertiría en un punto de estrangulamiento en el pasillo más atrás del autobús entonces aquí movimos el fregadero en ángulo diagonal y pros y contras si tuve que rediseñar algunas cosas pero realmente me gusta la forma en que terminó porque accidentalmente cree el triángulo dorado entonces mientras cocinas comida mientras lavas los platos el refrigerador aquí mismo así como el espacio de preparación realmente resultó ser una cocina bien diseñada y fue un poco por accidente una de las principales cosas que me llevó a vivir este estilo de vida es que estaba haciendo mis prácticas universitarias trabajaba de 9 a 5 y ganaba bastante dinero como pasante y esa fue una de las experiencias menos satisfactorias de mi vida saldría del trabajo el viernes y luego durante todo el fin de semana tendría miedo de saber que tenía que volver a trabajar el lunes antes de graduarme de la universidad compré mi primera camioneta eso fue en 2009 y sólo quería hacer un viaje por carretera con mi husky durante el verano y esto fue antes de la vida hashtag van antes de que realmente supiera algo sobre el estilo de vida y realmente me enamoré de ese estilo de vida eso finalmente me llevó a conseguir una camioneta más adecuada para vivir a tiempo completo digamos a una clase a o este autobús escolar entonces retrocediendo un poco más hacia el autobús esto es lo que yo llamo mi espacio de pasillo entonces tengo una mesita aquí mismo tomar mis reuniones aquí de vez en cuando o simplemente tira mi computadora portátil aquí un par de taburetes también comeré aquí de vez en cuando y un aspecto del autobús es que la parte delantera tiene tantas ventanas que me gusta dividirlo en zonas entonces tengo esta pequeña cortina aquí mismo que bloquea la parte delantera del autobús porque hace mucho calor y mucho frío en invierno y me permite tener un lugar donde se controla la temperatura o tengo mi estufa de leña si necesito calor y también tengo mi aire acondicionado en la parte trasera en cuanto a la estufa de leña es una estufa de leña diminuta mi pareja y yo estuvimos un invierno sin conexión a servicios públicos y esta fue nuestra principal fuente de calor y ha estado funcionando muy bien también notarás que tengo un pequeño ventilador aquí uno de los errores de diseño que cometí con este autobús fue tener sólo una mini unidad principal dividida tengo una unidad mister cool funciona muy muy bien entonces tengo este ventilador para ayudar a soplar el aire caliente de la estufa de leña o el aire frío del mini split si está pensando en construir un autobús más grande le recomiendo encarecidamente que consiga un mínimo de dos cabezales porque conseguir esas líneas desde la parte trasera del autobús donde está la unidad condensadora hacer frente simplemente no era una opción y realmente desearía haber hecho eso entonces al otro lado del pasillo tengo una pizarra de borrado en seco entonces como dije antes me encanta tener reuniones aquí y mientras tengo mi reunión puedo darme la vuelta a escribir todas mis notas y listo y la puerta del granero obviamente sirve como privacidad para el baño bienvenido al baño en este momento estoy sentado en el inodoro de compostaje de nature's head llevo siete años con esto y me ha funcionado muy bien eliminé el contenedor de orina tengo un tanque de 30 galones debajo del autobús que almacena todo eso y cuando llega el momento de vaciarlo tengo un contenedor de transporte y luego lo llevo a una estación de basura en la ciudad también tengo una ducha de 32 por 32 y realmente no necesito tanto espacio a la hora de ducharme y ese pequeño espacio me ha funcionado muy bien este fue mi primer trabajo de mosaico quedó muy bien y solo usé el hardy backer marada solo usé algunas uñas líquidas para adherirlas son mosaicos reales y nunca he tenido problemas con eso entonces este baño en realidad está diseñado por una casa rodante clase a que tenía antes de este autobús sabía que no necesitaba tanto espacio en el baño y me ha funcionado muy bien bienvenidos al dormitorio del autobús un rediseño importante que hice fue colocar la cama de este a oeste solía y ser de norte a sur la razón por la que cambié eso es que realmente ocupaba mucho espacio en el costado de la cama que era básicamente inutilizable con esta configuración cualquiera de los cachorros tiene una pequeña zona de perrera aquí abajo y espacio de almacenamiento al costado de la cama la única desventaja de esta nueva configuración es que es un poco alta para los cachorros entonces acabo de conseguir un pequeño gabinete de almacenamiento para que puedan saltar luego a la cama hablando de los cachorros en la cama se podía ver el mister cool mini dividido justo encima de la cama y el mediodía empieza a hacer un poco de calor a los cachorros les encanta venir aquí y pasar el rato a cada lado de la cama tengo espacio de almacenaje hasta el fondo esa fue una edición después de estar un rato en el autobús me di cuenta de que el almacenamiento de ropa que en el frente realmente no era suficiente y era solo espacio no utilizado entonces estoy muy contento de haber agregado estas partes superiores el dormitorio también alberga el sistema eléctrico tengo dos inversores big john de 48 w y 5000 vatios y luego también tengo cuatro baterías tipo calcetín de 100 amperios y 48 w cuando construí originalmente el sistema eléctrico del autobús estaba usando un sistema de 12 voltios y eso era bastante bueno pero realmente cuando se trataba de vivir fuera de la red durante mucho tiempo necesitaba algo que fuera más eficiente y este sistema ha estado funcionando muy bien para mí también desde el primer sistema actualicé los paneles solares conseguí algunos paneles solares más baratos si está pensando en adquirir paneles no todos están construidos igual comenzaron a degradarse con el tiempo ahora tengo 2640 vatios de paneles de santan solar y esas cosas han estado funcionando de maravilla en general me gusta mucho la zona del dormitorio paso mucho tiempo aquí cuando trabajo por la mañana simplemente métete en la cama y haz tu trabajo es simplemente un espacio muy acogedor tiene más almacenamiento del que jamás necesitaría y estoy muy contento con el resultado entonces mi social ana compró este terreno ella aprendió muchísimo de ello yo aprendí indirectamente a través de ella ella tiene una serie completa sobre la compra de estas propiedades en nuestro canal de youtube que estará vinculado a continuación realmente despertó en mí el interés por adquirir una propiedad es algo que quiero hacer yo mismo para mi negocio y ver cómo se puede dar forma y moldear una propiedad a lo que usted desea que sea se ha convertido sin duda en uno de los objetivos de mi vida y ahora que lo he hecho te recomiendo que lo sugieras si es algo que estás considerando así que no diría que mi pareja y yo abandonamos la vida nómada pasamos los veranos aquí pero en los inviernos viajamos un poco entonces yo diría que este enfoque híbrido es honestamente mejor para nosotros porque podemos salir y explorar ciertas épocas del año y al mismo tiempo podemos regresar a este lugar tener la comunidad y tener esta sólida propiedad que estamos construyendo bienvenidos al exterior del autobús lo primero que notarás es el color de la pintura entonces elegí un blanco y negro fue sobre todo estético no voy a mentir pero durante las épocas frías del año sí que retiene mucho calor durante las épocas más cálidas dado que ahora tengo energía solar y energía adecuada además de fuentes de energía residuales puedo hacer funcionar el aire acondicionado todo el día realmente no es ningún problema y por último arriba puedes ver mi terraza tiene rieles que se levantan solo para un poco de seguridad pero es genial especialmente cuando estás en lugares como este poder subir allí pasar el rato ya sea mirando las estrellas ya sea simplemente pasar el rato o salir durante el día hacer algo de trabajo estoy muy contento de haber elegido mi terraza en el techo y si ocupo algo de espacio para los paneles solares pude cruzar todo el autobús pero tengo energía solar adecuada y formas adecuadas de llevar energía al autobús entonces al vivir fuera de la red la energía es una de sus mayores preocupaciones por eso tengo energía auxiliar aquí con este 0,040 cp esp tengo esto como fuente de energía auxiliar para el autobús y también en la propiedad esta es una unidad de 4000 vatios que puede aumentar hasta 8000 y me encanta tener esta unidad porque es una característica modular puedo descomponerlo y ponerlo en la parte inferior del autobús además como hace un poco más de calor aquí en colorado ha estado funcionando el aire acondicionado todo el día como tengo la plataforma del techo no pude llenar toda la parte superior de mi autobús con paneles solares esto permite que entre energía adicional al autobús dado que esto puede generar energía de fase dividida puede funcionar en la entrada de 50 amperios de mi autobús otra característica sorprendente de esta unidad son los paneles solares entonces puedo llevar esta unidad a cualquier lugar de la propiedad y luego tendré energía entrante y también podré llevar más energía a la unidad entonces por ejemplo la bomba del pozo funciona con 900 a 1000 vatios continuos mientras usamos agua por lo tanto tener tanta potencia y al mismo tiempo tener la opción de llevar energía a la unidad es una gran característica entonces como dije esta unidad es modular entonces esta sección de aquí es el inversor en sí las secciones inferior y superior son en realidad paquetes de baterías de litio estos paquetes de baterías son de 2500 vatios hora cada uno a medida que usted crece la unidad puede crecer con usted entonces si tiene más necesidades de energía si se muda una plataforma diferente no tiene que reconfigurar todo su sistema eléctrico puedes quedarte con esta unidad y agregar más baterías entonces aunque estoy usando esto como fuente de energía auxiliar si está pensando en conseguir un equipo esta es una excelente opción si no quiere preocuparse por la complejidad de cablear su propio sistema esta es bueno para ir y como dije antes puedes construirlo sobre la marcha y si necesita más energía pues simplemente agregar más baterías en lugar de conectar una nueva entonces si está interesado en obtener una de estas unidades o si tiene alguna pregunta asegúrese de consultar el enlace en la descripción a continuación eso es pointer energy puntocom entonces cuando mi socia lana compró esta propiedad hace aproximadamente un año esta propiedad no tenía agua ni electricidad entonces si está pensando en comprar una propiedad usted mismo tenga en cuenta que el agua especialmente aquí en el desierto de las altas llanuras es una gran prioridad ella invirtió bien en esto fue un proceso muy largo y estresante si quieres comprobar todo eso mira su canal está vinculado abajo lo recomiendo encarecidamente entonces cómo nos corresponde usar esta agua en la propiedad utilizo esta agua para llenar mi autobús ella lo usa para su caravana y nosotros también lo usamos para regar nuestro jardín entonces tener esta agua realmente es una gran parte del estilo de vida aquí y es una gran bendición poder encontrar un pozo que tenía tanta agua entonces bienvenido al jardín de admitir que esto es principalmente el jardín de lana tengo este pequeño lugar aquí con algunas calabazas y pimientos pero esto es sólo un empujón para ser más autosuficiente tanto lana como a mí nos encanta la jardinería y es algo que vemos que mucha gente hace cuando está sin conexión a los servicios públicos no hemos conseguido ningún animal todavía porque eso nos mantendrá aquí todo el año en este momento estamos aquí durante los veranos durante los inviernos cuando hace mucho frío aquí nos dirigiremos hacia el sur para disfrutar de un clima más cálido pero esta es una parte realmente divertida de la propiedad es algo que ambos nos encanta hacer y esperamos expandir esto a medida que estemos aquí por más tiempo y tal vez cuando lleguen las gallinas son las cabras estaremos aquí todo el año y podremos expandir realmente este jardín así que ahora mismo estás en nuestro contenedor de transporte lana consiguió el contenedor de envío del terreno y si estás considerando un terreno en bruto los contenedores marítimos son una excelente opción porque pueden convertirse en lo que quieras el nuestro es un gimnasio es parte de su estudio de cerámica así como también un lugar de almacenamiento adicional pero si buscas tierra obtienes un contenedor de envío que puede convertirse en una pequeña casa se podría convertir en oficina o lo que necesites en esa propiedad fuera de la red dado que vivimos bastante remotos no hay gimnasio cerca simplemente fue más fácil para nosotros hacer nuestro propio gimnasio y también un lugar seco y seguro para todas nuestras cosas extra así como las cosas de cerámica de lana entonces obtener una propiedad puede parecer un riesgo enorme pero ahora que se compró la propiedad y estamos aquí construyéndola ha sido una gran tranquilidad y todo lo que vale la pena hacer es un poco arriesgado ya sea mudarse a una nueva ciudad conseguir un nuevo trabajo cualquier cosa que haga pero en general esta ha sido una de las experiencias más satisfactorias simplemente viviéndola indirectamente a través de lana por lo tanto sólo asegúrese de dar esos pequeños pasos incrementales realizar toda su investigación hacer su debida diligencia y definitivamente vale la pena si desea mantenerse al día conmigo y con mi autobús escolar living off read mis redes sociales son y nos vemos más tarde no 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 no